Así como Durango, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, el estado de Guerrero produce mezcal, bebida destilada del maguey. Desde hace cinco años, el profesor Edgar Sánchez produce mezcal de la mejor calidad en conjunto con el señor Prisco Milán Toledo. Les daba así las pruebas a unos amigos, me daba pruebas en esta mezcal, que está más alto, está más suavecito, y en base de encuestas que hice, les gustaba más de él. El lugar de producción se encuentra en el municipio de Xochimilco, perteneciente a Tepecoacuilco de Trujano Guerrero. Actualmente, el profesor ha incursionado en la preparación de mezcal de sabores como guayaba, nanche, capuchino y damiana. Con información e imágenes de Aranza Díaz, Notimex.